Por acá, máquina, por acá. Estamos bien. Rocco, ¿qué haces acá? Estoy trabajando, ¿no? ¿Me ves? ¿Pero vos no sos bañero? De 7 de la mañana, 7 de la tarde soy bañero. Pero de 6 a 7, un trabajo extra. Eh, lo pongo ahí, ¿sabes? 10.000 pesos. ¿Cómo? La descubierta. La cubierta es a la 20.000. Pero ya vengo solamente por un día. Eso es la media jornada. Si querés todo el día, sale el doble. No, pero está carísimo, Rocco. ¿Vas a estacionar o no? Porque hay un montón de gente y me está haciendo perder el tiempo. No hay nadie, flaco. Están por llegar. Bueno, ¿tarjeta recibís? 20% de recargo. A ver. Ahí está, ahí está. ¿Con esto estamos? No, tengo 30.000 pesos. No pasa nada, propina. Lo voy a poner ahí cerca de la playa. Esta parte está toda reservada. Pero Rocco, ¿por 30.000 pesos tan lejos de la playa? No me vas a perder el tiempo que hay gente. Vamos, está reservado. Ahí va, ¿eh?